Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar realizándonos otro maquillaje para estas navidades Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, y como les dije la semana pasada, en el canal vamos a tener de uno a dos maquillajes semanales Porque obviamente estamos en navidad y es una fecha donde nos queremos ver fabulosa Bueno, todo el año queremos ver fabulosa, pero en navidad es donde tiene que salir nuestra fabulosidad extrema Así que señores, vamos a acercar la cámara para empezar Voy a empezar, obviamente, voy a empezar utilizando un primer Y el primer que voy a estar utilizando es este, que es de Dr. Brand Este primer me gusta porque te da mucha luminosidad a la piel Y como base voy a estar utilizando esta, que es de MAC Esta es la Waterweight Esta base me gusta porque yo siento que me deja la piel como muy ligera Siento que se ve jugosa, siento que se ve hidratada Y bueno, también es una base que tiene factor de protección del 30 Así que yo creo que eso está perfecto Yo creo que en la cámara se puede apreciar la jugosidad que tiene esta base O que te deja esta base en la piel Vamos a empezar ya de una vez con los ojos Y voy a estar usando la paleta Sweet Peach de Too Faced Y voy a estar utilizando esta sombra que se llama Georgia Esta que está aquí, miren, esta Esta la voy utilizando, obviamente, en todo el párpado Ahora voy a estar usando esta paleta que es de Soeva Esta es la Cara Mermelage Y voy a estar usando de esta paleta esta sombra que se llama Star Soft Con esta lo que quiero hacer es marcar la uva externa del ojo Como pueden ver, yo estoy subiendo un poco la sombra Y obviamente es para crear lo que es el párpado Porque como yo tengo el párpado fijo caído Pues entonces tengo que crearme un párpado con el maquillaje Volvemos de nuevo al color de Too Faced para difuminar un poco esto Ahora, de la misma paleta de Too Faced voy a estar agarrando esta sombra marrón que está aquí Esta se llama Summer Jump Esta me la voy a poner justo aquí Pero digamos que todavía dentro de la uva externa que ya creé con las sombras anteriores De la misma paleta voy a estar utilizando esta sombra que se llama Peach and Cream Para iluminar lo que es el hueso de la ceja Y ahora voy a estar utilizando esta paleta la Luz Nacar Esta es del Daily Plus del Mercadona De hecho hice un video haciendo un review de esta paleta Que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información para que vayan y lo vean Y voy a estar agarrando esta sombra que ustedes ven aquí Miren allí Esta sombra del lagrimal del ojo hacia adentro, digamos que hasta la mitad Y esto lo voy a estar haciendo con los dedos Esta sombra es fabulosa Esto tiene una cremosidad Miren allí Voy a continuar con una brocha Porque obviamente mis dedos son un poco gorditos Entonces me puedo pasar Ok, allí va quedando y obviamente tengo que limpiar esto Porque esto tiene muchísima caída Así que vamos a limpiar esto Ok, ya limpié la zona y ahora voy a estar utilizando este corrector Que es el de Fit Me de Maybelline Yo lo uso en la tonalidad 15 Voy a sellar toda la ojera y todo el rostro Con estos polvos que son los Breathe Me Up de Essence Estos son los Banana Powder Para finalizar voy a estar usando esta misma sombra Que es la Summer Jump Y esta obviamente la voy a estar poniendo en la línea inferior de las pestañas Ok, ahora voy a estar haciéndome las cejas Que obviamente las voy a hacer fuera de cámara Y me voy a estar aplicando este lápiz Que es de Colourpop Esta es en la tonalidad Taupe Ok, ahora voy a hacerme lo que es el contorno del ojo Del ojo Del rostro Voy a estar utilizando estos que son de Physicians Formula Estos son en la tonalidad bronce precisamente Y se acaba de caer la... Hay una cosa que es importante Hay gente que se hace lo que es el contorno se lo hace hasta aquí Y no señores Ustedes tienen que aplicar el contorno desde aquí máximo hasta a donde empieza el ojo Esa es la línea máxima del contorno Es verdad que por ejemplo no los hacemos y siempre llegamos un poquito más lejos Pero por regla general se supone que es hasta aquí Usted empieza aquí, ahí es donde aplica la fuerza Y va soltando Y se va creando la sombra Pero nunca llegará hasta aquí Porque es que entonces el rostro se ve como muy dividido Y se ve... Bueno, a mi gusto no se ve bien Y en cámara se ve mucho más fuerte de lo que es Porque realmente no... No se ve casi nada Mira, aquí en cámara se ve súper oscuro Yo estoy viendo en el monitor de la cámara Y se ve súper oscuro Y es que en la vida real no se ve como se ve en la cámara Como colores de señores voy a estar utilizando este que es de MAC Este es el Blush All Day Este es un color que es muy muy sutil También en la cámara se ve como muy rosadito Y resulta de que no Este es un color como bastante sutil Como iluminador voy a estar usando este que es de Becca Este es el Prosecco Pop Mírenlo allí Y aparte de eso O sea, aparte de usarlo como iluminador Lo voy a estar usando Para darle también luz al lagrimal del ojo Por supuesto, llegó la hora de sellar Y para sellar todo este maquillaje Voy a estar utilizando el Fishing Spray de Glam Glow Este Fishing Spray me gusta Siento que me hidrata mucho el rostro Obviamente aparte de que unifica Y digamos que pule todo el maquillaje Me gusta porque siento eso Que me hidrata el rostro a pesar de que está maquillado Muy bien Como máscara de pestañas voy a estar usando esta Que es la Super Hero de It's Cosmetics Muy bien Allí va quedando el maquillaje Y obviamente nos faltan los laves Y vamos a utilizar un labial bastante potente Este es el de la youtuber Dulceida Que el labial también se llama Dulceida Ella lo acaba de sacar junto con MAC Y este por supuesto tiene acabado mate Y bueno este es el resultado del maquillaje Cuéntenme que les pareció Díganme si les gustó o si no les gustó La verdad es que a mi bueno Eso lo digo en todos los maquillajes Pero realmente es un maquillaje que me ha gustado Yo antes no me atrevía Como bueno si tengo los ojos más o menos fuertes Ponerme un labial fuerte Pero nada que ver Ya eso está fuera de moda Además de verdad que el ojo está intenso Pero no tan intenso Que digamos que distorsione Lo que es el maquillaje en general La verdad es que está bastante bien Creo que este es un maquillaje que se puede usar con cualquier looks Bueno si te vas a vestir de morada No te lo puedes poner verdad Pero en general es un maquillaje que es bastante ponible El labial obviamente está perfecto para la ocasión Y la estación del año Y por supuesto en los ojos no podía faltar Lo que es el shimmer y glitter y la fabulosidad Díganme, déjenme en los comentarios Que les pareció, si les gustó, si no les gustó Que otro tipo de tutoriales quieren ver Así que nada hasta aquí el video de hoy Manitas arriba si les gustó este video Y yo como siempre en la cajita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer El botoncito rojo, el que está ahí abajo Usted le da click y se suscribe También al lado está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo nos vemos en el siguiente video Chau chau